Hola amigos, hoy quería hablarles de un descubrimiento científico que ocurrió en estos días y que podría cambiar todo lo que sabemos sobre las aves antiguas. Los fragmentos fosilizados de un esqueleto ocultos en una roca del tamaño de un pomelo contribuyeron a poner en entredicho una de las suposiciones más antiguas sobre el origen de las aves modernas. Investigadores del Reino Unido y de los Países Bajos descubrieron que el pico móvil, que es uno de los principales rasgos del cráneo que caracteriza al 99% de las aves modernas, evolucionó antes del evento de extinción masiva que acabó con todos los grandes dinosaurios hace unos 66 millones de años. Este hallazgo que fue publicado en la revista Nature también sugiere que los cráneos de avestruces, emúes y sus parientes evolucionaron hacia atrás, volviendo a una condición más primitiva luego de que surgieran las aves modernas. Usando técnicas de escáner, el equipo del Reino Unido identificó huesos del paladar o techo de la boca de una nueva especie de ave antigua de gran tamaño a la que llamaron Hanabis. Vivió al final de la era de los dinosaurios y fue una de las últimas aves con dientes. La disposición de los huesos del paladar muestra que este dino pájaro tenía un pico móvil y hábil, casi indistinguible del de la mayoría de las aves modernas. Durante más de un siglo se había supuesto que el mecanismo que permite un pico móvil evolucionó luego de la extinción de los dinosaurios. Sin embargo, el nuevo descubrimiento sugiere que es necesario reevaluar la comprensión de cómo se produjo el cráneo de las aves modernas. Cada una de las aproximadamente 11.000 especies de aves que existen en la actualidad se clasifica en uno de los dos grupos principales, según la disposición de los huesos del paladar. Avestruces, emus, niandúes y sus parientes se clasifican en el grupo de los paleognatos o mandíbulas antiguas, lo que significa que, como los humanos, sus huesos del paladar están fusionados en una masa sólida. Todos los demás grupos de aves se clasifican en el grupo de los neognatos o mandíbulas modernas, lo que significa que los huesos del paladar están unidos por una articulación móvil. Esto hace que los picos sean mucho más rápidos, mucho más ágiles y útiles para la construcción de nidos, el aseo, la recolección de alimentos y la defensa. Los dos grupos fueron clasificados originariamente por Thomas Huxley, el biólogo británico conocido por ser el bulldog de Darwin, por su apoyo a la teoría de la evolución de Charles Darwin. En 1867 dividió a todas las aves vivas en grupos de mandíbulas antiguas o modernas. Huxley suponía que la configuración de la mandíbula antigua era la condición original de las aves modernas y que la mandíbula moderna surgió posteriormente. Esta suposición se dio por sentada desde ese momento. La principal razón por la que esta suposición ha perdurado es que los científicos no habían tenido ningún paladar de ave fósil bien conservado del periodo en que se originaron las aves modernas. El fósil Hanabis se encontró en una cantera de piedra caliza cerca de la frontera entre Bélgica y los Países Bajos en la década de 1990 y se estudió por primera vez en el 2002, data de 66,7 millones de años durante los últimos días de los dinosaurios. Como el fósil está encerrado en la roca, los científicos de ese momento solamente podían basar sus descripciones en lo que podían ver desde el exterior. Describieron trozos de huesos que sobresalían de la roca como fragmentos de cráneo y huesos de hombro y volvieron a guardar el fósil de aspecto poco llamativo. Prácticamente 20 años más tarde, este fósil es prestado al grupo Phil en Cambridge y el doctor Juan Benito, entonces estudiante de doctorado, comienza a examinarlo de nuevo. Desde que se describió este fósil por primera vez, los científicos han comenzado a utilizar la tomografía computarizada a los fósiles, lo que permite ver a través de la roca y ver todo el fósil. Había muchas esperanzas puestas en este fósil en particular, ya que en un principio tenía material craneal que no se suele conservar, pero no pudieron ver nada que pareciera provenir de un cráneo en las tomografías, así que se dieron por vencidos y dejaron el fósil a un lado. Durante el primer tiempo del confinamiento, del COVID-19, Benito vuelve a sacar el fósil, y se da cuenta que lo que había sido descrito como el hueso de un hombro no tenía mucho aspecto a un hueso de un hombro, entonces se dieron cuenta de que habían visto un hueso similar antes en un cráneo de pavo, y como tenían cráneos de pavo en el laboratorio, sacaron uno y los dos huesos eran casi idénticos. La constatación de que era un hueso de cráneo y no del hombro, llevó a los investigadores a concluir que la condición de mandíbula moderna, sin fusionar, que comparten los pavos, evolucionó antes de la condición de mandíbula antigua de los avestruces y sus parientes. Por una razón desconocida, el paladar fusionado de avestruces y parientes debió evolucionar en algún momento después de que las aves modernas estuvieran ya establecidas. Dos de las características clave que utilizamos para diferenciar las aves modernas de sus antepasados dinosaurios son un pico sin dientes y una mandíbula superior móvil. Aunque Hanabis todavía tenía dientes, lo que la convierte en un ave premoderna, la estructura de la mandíbula es ya la del tipo moderno y móvil. Mediante análisis geométricos pudieron demostrar que la forma del hueso del paladar fósil era extremadamente similar a la de los pollos y patos vivos. Sorprendentemente, los huesos del paladar de las aves, que menos se parecen a los de Hanabis, son los de avestruces y sus parientes. La evolución no se produce en línea recta. Este fósil muestra que el pico móvil, una condición que siempre se había creído que era posterior al origen de las aves modernas, en realidad evolucionó antes de que éstas existieran. Hemos estado completamente al revés en nuestras suposiciones sobre cómo evolucionó el cráneo de las aves modernas durante más de un siglo. Los investigadores afirman que si bien este descubrimiento no significa que haya que volver a trazar todo el árbol genealógico de las aves, sí reescribe nuestra comprensión de una característica evolutiva clave de las aves modernas. Al igual que los grandes dinosaurios y otras aves dentadas, el Hanabis no sobrevivió a la extinción masiva del final del Cretácico. Los investigadores dicen que esto puede deberse a su gran tamaño, ya que pesaba un kilo y medio y tenía el tamaño de un buitre moderno. Es probable que animales más pequeños tuvieran una ventaja en ese momento de la historia de la Tierra, ya que tenían que comer menos para sobrevivir, lo cual habría sido beneficioso luego de que el asteroide chocara con la Tierra e interrumpiera las cadenas alimentarias mundiales. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy y si les gustó, los vuelvo a encontrar otro día. Un inmenso abrazo para todos ustedes. Gracias.